La comuna de Montepatria se ubica en la cuarta región de Coquimbo, provincia de Limarí, a 32 kilómetros de la ciudad de Valle y a 121 kilómetros de la ciudad de La Serena. Limita al norte con la comuna de Río Hurtado, al oeste con las comunas de Valle y Punitaki, al sur con Con Barbalá y al este con la República Argentina. Se divide en cinco grandes valles, Río Grande, Río Rapel, Río Huatulame, Río Mostazal y Río Ponio, teniendo cada uno de ellos variados atractivos naturales y culturales. Nuestro punto de partida en este recorrido es el Embalse de la Paloma, puerta de entrada a la tierra de los Valles Generosos, ubicado a un costado de la ruta D-55, el cual posee una capacidad de 750 millones de metros cúbicos y cubre una superficie de 3.000 hectáreas. Fue construido entre los años 1959 y 1966, siendo inaugurado en el año 1968. Adentrándonos por los Valles Generosos, partiendo desde Montepatria, recorreremos hacia el sur por la ruta D-55, el Valle del Río Huatulame, el cual está conformado por variados poblados, siendo los más característicos Huana, Huatulame, Los Tapia, Los Morales, El Tome, Cárcamo, Chañaral Alto y la ciudad de El Palo. En este lugar podremos visitar el restaurante El Rancho, lugar que se caracteriza por poseer una arquitectura acorde al entorno rural, ya que utiliza madera y totora. Siguiendo hacia el sur, llegaremos a la localidad de Huatulame, poblado de alrededor de 1.200 habitantes. En él encontraremos la iglesia de Huatulame, la que data desde 1677, según registros de bautismo de la parroquia de Sotaquí. Siguiendo más al sur por este valle, podremos visitar la localidad de Chañaral Alto. Este sector se divide básicamente en dos partes, siendo el más representativo el que se genera en torno a la calle Los Libertadores, donde se consolida el centro histórico de la localidad. Devolviéndonos a Montepatria, viajaremos en dirección al sureste de la comuna, donde se encuentra el Valle Río Grande, el cual concentra la mayor cantidad de atractivos y servicios turísticos de la comuna. Lo componen alrededor de 12 poblados y el primero de ellos es Aguachica, en donde encontramos el complejo turístico Mesón de la Merced, para luego seguir en Flor del Valle, donde visitaremos el restaurante La Gruta, pintoresco restaurante de comida rápida y campestre, que se caracteriza por su buena atención y variada oferta de platos típicos. Siguiendo por el camino, llegaremos a Juntas, para luego pasar por dos ríos, Mialpi, llegando así a Chilecito, poblado que se destaca por la producción de miel, en donde aquí encontraremos Colmenares y Sanor, que se especializa en la producción de miel y subproductos. Junto a este emprendimiento, encontramos el Parque Arqueoastronómico Licanantay, que mezcla la arqueología con la astronomía, replicando en piedras elementos arqueológicos y explicando las constelaciones a través de telescopios profesionales, realizando además tours guiados a sitios arqueológicos y de interés turístico. En la misma localidad de Chilecito encontramos a Apícola Santa Emilia, en la que también se trabaja la miel y realiza productos derivados de estas, como el arrope de miel, propóleo, polen y pomada a base de propóleo. Siguiendo por la ruta D-597, en la intersección de los valles del río Mostazal y Río Grande, encontramos la localidad de Carel, de la cual se tiene registro desde 1773, conservándose hasta la fecha antiguas construcciones de adobe, siendo la construcción más característica de la iglesia que data del año 1737. En cuanto a los servicios que se encuentran en esta localidad, se pueden encontrar variados hospedajes y restaurantes, siendo el más característico el Parque Natural La Gallardina. Este lugar ofrece variados servicios como habitaciones dobles, single, área de picnic, camping, piscina, observación astronómica, baño en sentina caliente y visitas al parque, en el cual se pueden realizar variadas actividades. Para seguir disfrutando del paisaje por el valle Río Grande, pasaremos por los poblados de Chañaral de Carén, en donde se encuentra la pizquera Chañaral de Carén, y púlpica hasta llegar al sector de El Cuyano. En este último, a un costado del camino, se encuentra la Piedra Campana, petroglifo que se caracteriza por poseer una gran variedad de dibujos de forma humana, máscara y mascariforme, y de forma animal, zoomorfa. Dejando el sector de El Cuyano y continuando hacia la cordillera, nos encontraremos con Tulahuen, la cual se ubica en la parte alta de este valle. Esta localidad es la principal centralidad de equipamientos y servicios de este valle, además de ser la última localidad de esta magnitud hacia el interior, siendo la de las ramadas de Tulahuen, la última localidad cordillerana del valle. Acá encontraremos una gran variedad de servicios y atractivos, uno de ellos es la aldea Yeleno ubicada en el sector El Peral, en donde el turista podrá conocer la casa construida en quincha precolombina y la antigua casona colonial, junto con las creaciones artísticas elaboradas en papel artesanal a base de fibras naturales y muestrado productos de apícola orgánica. En el centro del poblado, a un costado del camino, podemos encontrar las cabañas Tulahuen y el restaurante El Portón, en los cuales se ofrece un completo servicio de alojamiento y alimentación a base de productos típicos. En el mismo centro de la localidad se encuentra el taller de lápiz lazuli, Tulahuen, en donde sus artesanas trabajan la piedra lápiz lazuli y la plata, realizando creaciones en orfebrería principalmente con diseños de petroglifos que se encuentran en la comuna. Uno de los productos que se caracteriza en el sector son los vinos Don Amable, en donde se elaboren y venden productos artesanales de vino dulce y vino blanco, vino Don Amable y los troperos respectivamente. Y finalmente, camino a las ramadas de Tulahuen, a un costado de la ruta se encuentra el bosque de Chañar, el cual se caracteriza por ser un bosque nativo antiguo que se encuentra en buen estado y en condiciones naturales. Posee alrededor de 50 chañares, los cuales destacan por la belleza de sus troncos color verdoso, árbol frondoso de flores amarillas y fruto café, el que tradicionalmente es usado para hacer arropes y mistelas. Para seguir descubriendo los valles de Montepatria, en la localidad de Carén, hacia el este por la ruta D-577, podemos encontrar el valle del río Mostazal. Si bien este valle es uno de los más alejados de Montepatria, es uno de los que presenta mayor cantidad de poblados, estando cada uno a muy corta distancia del otro. Comenzando nuestro recorrido a lo largo de este valle, nos encontramos con la localidad de Coyiguay, en donde se ubica la granja participativa Las Malvas, lugar que produce productos artesanales asociados a la apicultura y producción agrícola, entre los que destacan el arrope de miel, propóleo, miel, mermeladas caseras, conservas, frutillas, paltas, guayabas, entre otros. Los servicios que entregan son comidas típicas, piscinas, asados y el disfrute del contacto directo con la agricultura campesina. Siguiendo por este valle, encontraremos la localidad de Pedregal, ubicada a 40 kilómetros de Montepatria, en el sector poniente del valle del río Mostazal. Desde la ribera del río hasta los cerros cercanos de mayor pendiente. Cercana a esta localidad, encontraremos Las Cabañas Río Mostazal, lugar que ofrece a los turistas los servicios de alimentación, alojamiento, paseos en el río para disfrutar de la pesca, de la observación de la flor y fauna y paseos a caballos. Un poco más hacia el este, nos encontraremos con la localidad del Maqui, en donde podemos encontrar la iglesia, la cual es la construcción más característica del valle. Esta no posee datos históricos, sin embargo, por sus características constructivas, se estima que es de a finales del siglo XIX por su construcción. Continuando por el valle, lleguemos a la última localidad, el Maitén, en donde allí nos encontraremos con la eco granja del Maitén. En este sector se trabaja con productos elaborados en el campo, en donde se muestra el trabajo del pequeño agricultor y productor artesanal. Además de disfrutar del trabajo rural, se disfruta del paisaje rodeado de flor y fauna y de la alta cordillera del Maitén. Para seguir recorriendo los valles de esta gran comuna, nos trasladamos a la localidad de Juntas, en donde el camino se divide en dos. Uno, hacia el sureste, por la ruta D-597 hacia las ramadas de Tulagüen y otro, al noreste, por la ruta D-557 hacia Los Laureles, en donde recorreremos el valle del río Rapel. Continuamos adentrándonos por el valle. Pasando por Pedregal de Rapel, llegaremos al parador Curantú, en donde su dueña ha puesto especial atención a los detalles para hacer de su visita un verdadero agrado. Es por eso que cada cabaña cuenta con muebles artesanales, cubre camas tejidos a mano por artesanos de la zona y en sus paredes cuelgan pinturas realizadas por manos amigas. Siguiendo por el valle, llegaremos a la localidad de Rapel. Esta localidad es la cabecera del valle del río Grande, siendo la principal centralidad de equipamientos y servicio de los asentamientos del valle. Terminaremos nuestro recorrido visitando la localidad de Montepatrio, cabecera comunal y por lo tanto el principal centro poblado y presencia de servicios y equipamientos de la comuna. Acá podemos encontrar variados servicios y atractivos turísticos como restaurantes, hospedajes y artesanías. En esta localidad encontraremos la agrupación artesana de los ríos que agrupa 15 artesanas las cuales realizan trabajos en greda a base de diseños de la cultura local como lo es la Molle y la Dieguita abarcando estos un 95% de sus creaciones. Como hemos apreciado Montepatrio se caracteriza por los vestigios arqueológicos de culturas ancestrales diseminados en toda la comuna la amabilidad de su gente su ruralidad fiestas típicas religiosas y del campo chileno productos artesanales como miel y licores artesanías en piedra lapislázuli elaborada en su lugar de origen la vida trashumante y esforzada del criancero y la gran producción agrícola de uva pisquera Es así entonces que te invitamos a conocer y disfrutar de toda la naturaleza cultura y vida campesina de Montepatrio la tierra de los valles generosos